02 Sancri 02 Sancri Show la plataforma número uno a nivel de entretenimiento digital en Sancritoval señores, ¿saben que nosotros somos la única plataforma que se ha encargado de que cada uno de los participantes en la contienda electoral futura presente por aquí su plan su estrategia de gobierno entonces, para que el público que no consuma conozca este plan legislativo para el 2024 hoy nos acompaña nada más y nada menos que el señor Nelson de la Rosa recibámoslo con un fuerte aplauso por favor está ready Nelson está ready de verdad anda como con 70 no, no él es suave, esto del fad le queda corto, con el combo de los 70 llévate de mí señor Nelson de la Rosa primero que nada ¿cómo se siente usted? muy bien, gracias a Dios primero que nada gracias a Dios por estar aquí gracias a ustedes y un saludo especial al pueblo de San Cristóbal que en este momento escucha este programa ejemplo de la tecnología el cerdo San Cristóbal el Congreso ha hablado sabe que por lo menos yo cuando Nelson ganó la alcaldía para el año 2002 si no me equivoco sí cerdo sí exacto yo no estaba tan grande pero tenía el conocimiento y la mayoría de nuestra familia por lo menos la mía lo tienen como que un tipo tú me entiendes un hombre que sabe el asunto con su respeto y por ese tiempo que Nelson de la Rosa tuvo la alcaldía ha tenido un renombre fuerte en San Cristóbal Nelson cuéntanos de usted de dónde usted viene cómo cómo fue su trayecto la niñez cómo se cría de qué familia es importante pregunta CJ este elenco de jóvenes bueno mi vida yo nací en Cambita en Cambita nos desarrollamos trabajando desde muy temprano estudiamos en la escuela de Cambita del Pobrecito luego viajamos del Pobrecito al Liceo Manuel María Valencia y cuando regresábamos la tarde era trabajar ¿qué trabajaba en ese tiempo? bueno nosotros teníamos negocio mi papá teníamos vaca ganado y incursábamos en todo los trabajos de la familia en ese tiempo se caminaba mucho se caminaba mucho también y yo montaba caballo una mula muy buena para mí yo no soy político ¿me entiendes? para nadie un secreto que yo no soy político los políticos vienen aquí se sientan dan su plan ¿me entiendes? se respeta al invitado pero yo no soy político ni yo tampoco pero a mí me yo soy fundido con Hipólito y yo me estoy yo estoy viendo a Hipólito aquí sentado es un tigre el tipo es un tigre llévatele a mí cuando digo un tigre un buen término un buen término que no vaya a pensar que es lo que le está dando fundando el sujeto de nosotros ¿cómo nace? ¿cómo nace ese amor a la política a una gente tan joven? mira la política bueno en ese tiempo yo era dirigente de clubístico en ese tiempo estos fueron los 12 años que era muy fuerte para la juventud hoy todo el mundo hace y bocea y dice pero ese es un tiempo difícil para la juventud ese tiempo los clubes eran perseguidos por el por el gobierno locales detrás de uno y nosotros en Cambita teníamos el club Alba Esperanza luego salimos de ahí por mucha persecución entonces formamos el club Gregorio Luperón que es una de las instituciones clubísticas que más duró el Zainaguazo naciente y nosotros en Cambita y de ahí ya todo el mundo era político ya después que estuvo en un club por una razón por otra comenzaba a tener conocimiento y había varios asesores siempre y de ahí entonces yo me ubiqué en el PRD fui candidato alcalde en 1986 con Jacob Magluta perdimos seguimos trabajando luego con Peña Gómez todo el tiempo después fui coordinador de la campaña en el municipio para Hipólito Mejía en el 2000 ganamos las elecciones en el 2002 entonces nuevamente aspiré a la alcaldía y ganamos la alcaldía en el 2002 ahí fue que se puso bien la vaina no la vaina tal vez siempre estuvo bien pero tú tienes que saber cuándo es tu momento ok en el 86 en el 90 me faltaba nuevamente la alcaldía en el 98 también el doctor Peña Gómez pero yo decía no hasta que cuando yo vuelva a aspirar porque voy a ganar seguro en el 2002 entonces yo estaba seguro para estábamos en el gobierno lógico era más fácil a veces lo que tú no estás buscando te llega así suave porque Nelson dice que había que formar un grupo de 18 y faltaba uno por eso fue que lo metían en el guillado ahí no era que él estaba en política fue por el bón que lo metían sin edad suave no tenía ni 18 años él lo metía ahí sin votar ni nada esa gente de antes era un lío no podía convención pero una pregunta una pregunta usted gana en el 2000 dólares al día ¿verdad? sí señor ¿qué tiempo usted dura como alcalde de San Cristóbal? cuatro años cuatro años hasta el 2006 ok ¿qué hizo Nelson esos cuatro años que duró la alcaldía por San Cristóbal? bueno yo pienso que podemos hablar hasta medianoche casi hicimos varias cosas comienzo aquí en tu sector ese puente que está allí que pasa para la Suiza lo hicimos nosotros lo hicimos el que está en los cerros ahí no, allí mismo aquí tú sales de aquí hay un puente allí o aquí dentro de la guandulera para la Suiza sí ok lo hicimos y en una crecida lo rompió la crecida lo abaratamos y lo hicimos de nuevo hasta el día de hoy ahí está comenzando ahí ¿verdad? entonces seguimos adelantando el diseño de Sabanator lo formamos nosotros el ingeniero Abad pequeño Francisco y nosotros muchos muchachos estudiaban para San Cristóbal no había donde busqué madera y construí una ramada ese mismo año un año después doña Milagro lo oficializó construimos eso la escuela que está en Semilla no fue la primaria eso usted lo puede investigar ahí hay gente todavía que lo recuerda no había escuela en Semilla no había iglesia entonces yo les hice en madera un espacio un local para que dieran clases de lunes a viernes y sábado y domingo la iglesia dieran misa era muy de mucho provecho fue en San Cristóbal lo primero que hicimos fue limpiar el pueblo llegamos llegamos a San Cristóbal sin equipo un solo camión de 6 metros y el pueblo 168 vertederos de basura ok 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 el parque Radame el parque Radame ok déme un brei déme un brei déme un brei esto es rulae para los que no están viendo ustedes saben que nosotros no nos preocupes oye mami oye lo que él dice nosotros limpiamos San Cristóbal entonces lo necesitamos para que lo vuelva a limpiar porque hay un desorden aquí claro aquí hay un desorden esto parece un vertedero y tú lo sabes cuidado y yo no simpatizo por ningún político yo no estoy jalando por el lado suyo pero no le estoy cortando y si lo que usted está diciendo es así como usted lo dice necesitamos un Nelson de la Rosa oiga algo una cosa una pregunta olvídese de que usted es político olvídese de esto como usted ve San Cristóbal actualmente como usted lo ve como ciudadano como ciudadano olvídese de la política aunque mande fuego lo siguiente estamos en esto yo fui el último que salí yo hace dos meses y algo que salí y lo hicimos porque un gran equipo salió primero que nosotros de jóvenes a trabajar y a pedirme que saliera porque yo pienso que falta falta muchas cosas por hacer y que nosotros venimos a continuar lo que hicimos aquella vez que esos jóvenes no lo conocen no lo conocieron pero que ahí está la historia que la busquen nosotros traemos San Cristóbal el equipo más eficiente el sistema más eficiente de recogida de basura que puede existir en el país tenemos tres ayuntamientos la vega con Fausto Ruiz la hija de don Amable en Higüey y nosotros en San Cristóbal tres camiones solamente seiscientos sesenta contenedores de aluminio un camión que montaba los contenedores y vaciaba ya no se ven esos contenedores se los robaron y un camión de lavado de los contenedores usted vaciaba la basura y ahí iba el camión con agua altísima temperatura y desinfectante y cuando lo apiaban de ahí eso quedaba que usted podía comer ahí y no se contaminaba ahí no había bacteria eso lo vio el pueblo mayor que los muchachos ese es un paso de avance porque inclusive el parque Radamé ese era un vertedero del mercado veinte años tirando basura ahí nosotros duramos ahí meses sacando basura con camiones borqueta greda y pala mecánica para sacar ahí siendo como el parque siendo disculpeme siendo el parque ahí había un huidero frente a la ruta B que está ahí la ruta B que está ahí frente a la ruta B yo era mercadero eso era un huidero ahí de basura oye el interrogante que yo me hago lo limpiamos y remodelamos el parque pusimos la velja que no estaba en el suelo y le entregamos al pueblo a Cristóbal un parque limpio para que la gente disfrutara dejamos eso anda ready un equipo brutal oiga la pregunta que yo me hago señor Nelson y es querido Nelson oye mira mi respeto no de que 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 yo no soy político y cuando yo ni voy a votar yo no voy a votar fácilmente para que no de que al menos que usted me convenza y me de cotorra pero es un hombre querido y trabaja con muchos jóvenes oye o sea no come solo el tipo pasa el balón y es un bacano pero tú tú vas a recordarte lo que te voy a decir tú eras de madre vieja si siempre viste ahí tú recuerdas cuando llovía la pipí los días como se ponía de agua no había que buscar el titán ah exacto entonces tú te recuerdas bajando la bomba ahí esto lo decían el hoyo de nena el hoyo de nena ahí comenzaba el desagüe que las casas se llenaban a mitad de agua siempre que llovía no obulto ahí en mi casa también eso entendiste eso era un huidero tú sabes era un huidero eso lo resolvimos nosotros y tuvimos que buscar una retrocavadora en Santiago la conseguimos para poder trabajar y resolver el problema del hoyo de nena antes de nosotros a los campos lo único que le llegaba era 250 pesos que le pagaban a un alcalde ¿cuándo era? 250 pesos y un puñal tricolor y un puñal así era así era y un puñal y lo segundo alcalde era que daban los certificos cuando se muere cuando iba a compro un chivo ¿y qué usted buscaba odiando con política? entonces el presupuesto viene no solamente para el pueblo también para los campos nosotros lo llevamos a los campos nosotros al alcalde le cambiamos el sueldo a los alcalde le pusimos un sueldo más pequeño compartíamos con ellos hay varias canchas que hicimos en los campos llené de caminos vecinales en los campos ¿y el monumento a los constituyentes? el monumento a los constituyentes el parque que está en la 6 de noviembre cuando usted sale de aquí para allá ese parque lo hicimos nosotros al 98% eso se merece un aplauso el parque se puso esa capa con el parque yo no sabía no hubo el monumento a los constituyentes yo lo que yo me pregunto pero todos esos barrios esos barrios de Jeringa y Las Flores eran callejones llenos de lodo a todos le metimos ¿se puso esa capa? a todos le metimos a todos le metimos cemento cemento a todos esos callejones de Jeringa Las Flores de La Loma del Chivo de Los Nina y luego entonces las mujeres que siempre piensan muy bien en cómo lucir en cosmético le pusieron el cosmético a San Cristóbal el equipo de las mujeres fue de las mujeres que trabajan con el equipo ¿cuántos jardines hicimos en San Cristóbal? en la cabeza de las flores ahí en la marina que eso era un tercolero de caballo agarramos esto ahí y a las flores le pusimos flores pueden ver y buscarlo ahí al salir para Los Molinas si tú vienes de Yugazo para acá donde están esos árboles ahí eso lo mejoramos el regidor Canelo y nosotros y los empranos de árbol y en la salida de Los Molinas y el barrio Puerto Rico ese triángulo ahí había un jardín precioso si coge para para saliendo de San Cristóbal donde estaba la fortaleza frente a la fábrica de hielo esa hileta que está ahí ese jardín ese era un jardín preciosísimo donde hay la cuarta mata de cana la mata de cana no la sembramos nosotros ahí había flores extraordinariamente después la dejaron acabar y después le sembraron cuatro es un jardín el encache de la barraca que está y el encache lo hicimos nosotros para hacer ese jardín ahora lo que tenemos un grupo de hielo en San Cristóbal bueno no un desol bueno nosotros nosotros vinimos a ganar y vamos a ganar si Dios quiere para continuar lo que iniciamos en el 2002 que nadie todavía no ha superado está ahí y venimos a superar no solamente igualarla a superar la gestión que hicimos en el 2002 2006 oye la preocupación que yo tengo dale que yo le voy a hacer una pregunta al público venga al público sí después que tú rompas rompe en el 2002 tú comparas la población del 2002 con la población del 2024 que es donde Nelson va a entrar al alcaldía si gana y es una población demasiado diferente o sea nada más el número es demasiado amplia ¿usted cree que sea eficiente el mismo sistema de recogida de basura con la cantidad de personas que hay ahora ahora en San Cristóbal no hay zapacones lógico que sí ¿lo entiendes? lógico que sí ahora el pueblo ha crecido mucho y desordenado mucho y desordenado pero también el presupuesto ahora yo comencé con 8 millones el presupuesto cuando comenzamos 8 millones y terminamos porque hay una ley que deben darle 10% Hipólito lo dejó en 7.8 el PLD lo bajó a 2 y ahora está como en 2.8 entonces pero el presupuesto de ahora es 5 veces el que yo encontré tú sabes también entonces está jugoso se ha ampliado se ha ampliado no 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 si tú vas a trabajar si tú vas a trabajar las necesidades siempre son mayores que los recursos financieros si tú vas a trabajar por mucho que tú tengas la necesidad de un pueblo siempre superan y en estos países eh pobre que lo que el presupuesto es muy poco porque en Europa y los países desarrollados dan a la alcaldía un 30% más de un 30% del presupuesto nacional aquí apenas está recibiendo el 2 el 2 y pico si pero si usted con menos hizo si usted con menos disculpe que lo interrumpe si usted con menos tiempo atrás hizo todo lo que hizo ahora usted va a hacer triple pero que había menos gente en aquel tiempo vamos a continuar lo que hicimos claro y vamos a doblar a superar 2002 2006 vamos a superar porque se lo hacemos igual entonces no es mucho nada ok ok dios mediante venga usted mañana pan ganó Nelson tiene que acordarse de la botella de nosotros no no yo no a mi no a mi no me interesa ni uno ahorita hablamos eh que 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 trae Nelson a la mesa cuáles son los planes bueno mira el plan el programa la planificación que tenemos es para cuando seamos candidatos ahora somos precandidatos yo no lo puedo develar ahora ahora yo develo cosas que hice para que la juventud lo conozca y la juventud que comparte conmigo muchos jóvenes como ustedes si tengo el compromiso con ellos de que van a tener un departamento gerenciado por la juventud para proteger los estudiantes para los negociantes también tienen incluido San Cristóbal está lleno de negociantes jóvenes también caben allá también y van a ser gerenciados por ellos no por mi siga ahí así que y ustedes son parte pero digo algo que me dan el limbo espérate no que yo voy así yo voy a cuadrar ahora el mío no porque yo lo que pasa yo lo que pasa la mayoría de los políticos que han venido aquí dicen no nosotros vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer otro vamos a hacer otro vamos a hacer esto no no quiero dar pero que no es un juego que tú no es un juego de no es un deporte o sea por qué no se puede decir por qué no se puede revelar el plan estratégico porque esa es su forma y ya no ese es un plan para aplicarlo para decírselo después que seamos candidatos porque no hay nada con tirarlo ahora si no soy el candidato ahora yo estoy recordándole a la gente lo que hicimos lo que fue una lo que fue una administración eficiente donde los recursos pocos se administraron yo encontré un solo camioncito una jipeta vieja y cuando yo salí de ahí dejé 52 equipos y lo tengo 2 trattores 3 gradas 3 para la mecánica camioneta jipeta camioncito 52 vehículos certificado por un notario ahí se lo dejé tú sabes y nada más encontré un camioncito yo espero encontrar mucho equipo cuando llegue tú sabes lo que a mí me llama la atención de Nelson de la Rosa te voy a decir que yo estoy pensando hacer un análisis aunque el único voto con conciencia es el mío estoy pensando hacer un análisis pero te voy a decir algo no se ha cambiado del PRM desde que entró yo soy fundador me copiate yo soy fundador 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 fundador del PRM y presidente del PRM así que yo estoy garantía de la unidad de la tranquilidad del buen ejercicio de un buen ejemplo para dejarle a la juventud venidera después de nosotros dejarle una impronta y un camino trazado esos muchachos después de estos cuatro años con nosotros serán los próximos aspirantes alcalde o arregidores para que San Cristóbal no vuelva a caer donde lo han metido después del 2006 que nosotros salimos Nelson actualmente no le gustó esa actualmente usted está todo Nelson yo le quiero hacer una pregunta después de la mía una pregunta suave después de la mía actualmente usted está fungiendo como diputado ¿cierto? cierto ahora yo me pregunto vaina que le llegan a uno así tú sabes venga con ella no se ayuda la provincia tanto como se ayuda a la alcaldía en una diputación no de ninguna manera el diputado no tiene presupuesto ¿y qué hace cuál es la función de un diputado? leyes para la provincia por ejemplo Franklin está haciendo un metro una vaina que tienen que ponerme esto ah por la pregunta que yo me la pregunta que yo me hago va dirigida el gobierno que lo hace no le quería mandar candela pero voy a tener que mandarle una suave voy a tener que mandarle una candelita suave por el respeto yo le voy a hacer una pregunta suavecita no tal no aquí en San Cristóbal no está el presupuesto para hacer un elevado o no cabo un elevado ¿qué usted cree sobre eso? un elevado porque un elevado ese que está allí sí, sí, sí es que cruza la pista y un elevado a ver si es obligado porque si no vamos a chocar con la gente el 6 de noviembre en la rotonda de la avenida para desahogar el tránsito necesitamos un elevado necesitamos un elevado más elevado San Cristóbal está peor que la capital que la Duarte un 5 de la tarde la Duarte eso es verdad pero es un desorden de tránsito lo que hay es organizar el tránsito no hay que sacar hay una sobrepoblación vehicular no hay forma la calle entera discúlpeme mi jefe el pueblo entero tú andas el pueblo entero verdad y hay un un carril lleno de vehículos parqueados ¿entendiste? no hay un cabo en el tránsito usted verá que lo vamos a organizar hay la forma otro otro pueblo lo ha organizado y nosotros también deberíamos vamos a organizar estamos muy avanzados eso es lo que hace más les órdenes que usted dice porque no hay se mete uno por aquí uno por allá un motor por aquí hay que regularizar el tránsito hicieron unos pilotillos ahí en el cruce y todo el mundo se los comió ¿entendiste? pusieron unos pilotillos así alineados y están afilados toditos ahí hay que hacer algo pero tiene que ayudarnos tiene que ayudarnos al pueblo de San Cristóbal con un elevadito ahí ¿me entiende? porque usted dura una hora de Atillo a Canatica a Canatica usted dura una hora y media fácilmente es aquí ¿usted está aquí en el pueblo? en el centro en el centro en el centro en el centro ubíquenme en el lugar donde ustedes creen que nosotros lo vamos a presentar y vamos a tener una resolución en la cámara y ve a la cámara cuando se apruebe se le manda al ejecutivo el que está haciendo ahí la 6 de noviembre es una resolución una resolución que yo introduje allá entonces eso lo hacemos el elevado el elevado si el elevado se pide que lo hagan el de semilla es un aplauso porque ahí se han matado muchos cambios de héroes diputados de verdad entonces el que está sembrando contra de carajito o sea discúlpeme mi papá porque esto es Rulai nosotros lo que somos es Rulai ¿me entendió? el hombre anda con otro de gente joven ¿me entiende? no anda como algunos políticos que andan con otro de viejos barrigones que no saben de nada ni nada anda con la gente que son con los jóvenes mire lo que hay es esto por eso que el tipo es muy querido y muy buena usted se considera un hombre muy bondadoso como muy desprendido de lo suyo no, no bondadoso solamente bondadoso de Dios Jesucristo el Espíritu Santo y sabe responder son las palabras bondadoso bueno en la tierra dice la palabra de Dios nadie no hay Nelson se le ve que tenía problemas con la mujer porque él responde suavecito y da goto de gorra la mujer siempre me da mi cocotazo pero como muy sabroso me da mi cocotazo mira donde estoy mira ese negro mexicano oye Teta oye Teta hay una población de una nomenclatura de 52 años para abajo por un ejemplo que a ellos no hay que darle cotorra ellos saben quien Nelson de la Rosa exacto pero yo que estoy desempleado el DETEN que tiene un negocio el doctor que está estudiando esta muchacha que se fue la vida alegre le parió un muchacho a un motorista y está cogiendo lucha que tiene Nelson para nosotros los jóvenes en San Cristóbal ahí si no puede decirnos que cuando yo gane le digo tiene que ponerlo claro yo te lo dije ahorita yo lo dije yo tengo la juventud y las mujeres son los dos puntos vitales donde no me apoyo mi candidatura tengo una gran cantidad de jóvenes y con ellos tengo un pacto que ganamos crearle un departamento a la juventud que va a tener un presupuesto para ellos poder seguir estudiando de ellos validar muchos bachilleres que hay por ahí que tienen que dar a la universidad como ayudarlos y hay también para las mujeres la mayoría van a ser mujeres conmigo en el ayuntamiento no ya me estoy casi poniendo una peluca entonces las mujeres también tienen esa cota de género porque tú sabes lo triste que es una madre soltera como tú dices con un niño aquí en los brazos sin leche y ella no ha desayunado y no hay quien el ayuntamiento tiene que no lo podrá retorber todo pero una gran mayoría de estas cosas se resuelven se resuelven leche para los muchachos ahora se fue la luz no 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 estoy quillado estoy quillado se fue la luz en el pina cuando 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 el juidero si pero pero es lo que entra a la planta el tránsito no 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 fue así no fue así yo tengo gente que trabaja allá me entiende como es posible con un hospital público se baila regional me entiende se baila luz y dura 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 eso es una media de precaución acaba de pasar un una explosión y las ondas todavía andan puede romperse el transformador y un fuego al hospital que era mejor el fuego ahí del transformador o dejarlo oscuro por un espacio y un tiempo piensa 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 pero el flow no es ese el flow eso no tiene eso no tiene que ver con usted porque usted no es no pero fue así eso no tiene que ver con usted eso no tiene que ver con Nelson no pero fue así porque Nelson no es no es alcalde yo no actualmente eso lo sabemos dame un permiso eso lo sabemos pero como posible usted dio una cotorra de gante la es pero eso no tiene que ver con usted me entiende eso es que eso es que ellos están tienen eso abandonado ahí el pina el pina no 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 yo prefiero yo fuera mujer yo prefiero para ir al pina yo no soy médico separense médico llévate de mi eso está como los hospitales de esos de la película que da terror de noche nuevecito llévate de mi seguimos usted entró a la maternidad del pina ¿te ha entrado? no no vamos a ir con él vamos a ir con él es que tiene que tener el pina nosotros vendrán porque ahí nada más dejan entrar los tigres que tienen el pina y las mujeres ninguna crítica aquí está oye el tigreaje de Nelson oye el tigreaje de Nelson me llené de odio y que no se fue la luz coge oye el tigreaje de Nelson gente que hay que estaban ahí te ayude a ti te ayude a ti tú eres de este te ayude a ti escucha el tigreaje de Nelson te ayude a ti ya nada más ese solo voto él ayuda a las mujeres y más si están empeñadas y bailan que si la mujer ya coño Nelson fue quien me ayudó mismo es por Nelson que hay que votar ya tú el que viene subiendo es un ganante no te estoy diciendo te estoy diciendo oye es un ganante el vaca ahora Nelson eh que busca usted que busca usted en la política porque este es un hombre ya que está sano gracias a Dios gracias a Dios verdad está resuelto usted siente usted siente que que San Cristóbal necesita de Nelson no Nelson necesita de San Cristóbal a la inversa ok Nelson necesita de San Cristóbal yo tengo mis hijos sí mis nietos mi sobrino todos esos compañeros que me acompañan en la batalla lo tengo en San Cristóbal entonces yo lo necesito yo necesito un San Cristóbal bonito decente adecuado que mi nieto no quieran después ir para la capital no quieran emigrar que este es su pueblo eso es lo que nosotros y entonces el político después que se tiene tiempo compartiendo no es tan fácil usted zafársela a esos muchachos y a esas damas que andan por ahí la gente lo pide y decirle entonces yo me voy a ustedes van a retirarse y nosotros lo que nos quedamos me van a guinando está tratando de que la gente no diga que hay que irse de este país no no se puede ir de este país este es nuestro país hay que resolverlo hay que resolverlo se le recuerda en San Cristóbalo se le conoce por una buena gestión de en la alcaldía la clave para una buena gestión ¿cuál es? o sea ¿qué es lo que hay que hacer? sencillo aparte de ayudar a las mujeres porque ya sabemos que esa es una de las claves sencillo la clave radica en usted saber seleccionar el personal que junto a usted están en el equipo de dirección cuando usted tiene un buen material humano bien selecto bien capacitado y tiene los recursos financieros aunque no sean abundantes pero bien administrado y las actividades bien planificadas esa es la clave del éxito de una buena gestión un equipo con capacidad con transparencia honesto y una buena planificación y lógico que descansa en la cercanía en el trabajo que la alcaldía haga compartiendo con su municipio con la gente de cada barrio sector junta asociación etcétera etcétera esa es la clave del éxito me sorprende oye porque me sorprende para que le de tú oye porque me sorprende porque todo el que llega o todo el que está trabajando política actualmente lo que está trabajando política es para que le den 25 30 mil pesos sentado en su casa sin ir por ahí ¿me entiende? entonces si usted pensó que usted le está haciendo política a Nelson de la Rosa digo yo basado en lo que le acaba de decir atrás de una botella usted bebas una jugola y dos mantecados y concuerdo con él porque si usted lo que tiene un trozo de loco antes de que haciéndole chile antes de que llegue la elección y ya usted va para afuera ¿me entiende? si usted tiene un equipo preparado el equipo que manda ¿me entiende? que hace lo que haga que hace Nelson hasta que se muera todo el mundo eso es lo que hay por ahí para abajo presupuesto participativo Nelson ¿qué tenemos en la gaveta para San Cristóbal con eso? presupuesto participativo más técnica que la traemos nosotros a San Cristóbal nosotros por primera vez y trabajamos los cuatro años con eso el presupuesto participativo tiene su su nombre presupuesto ¿qué cantidad de dinero tú tienes? participativo darle participación a todas las comunidades ¿cuál es tu necesidad prioritaria de ahora? vamos a hacer presupuesto de un año en base a los recursos que tenemos planificar esos recursos para hacer la cantidad de obras que en la guandulera quieren que en Jeringa quieren que en Canotica quieren que en Mocu quieren que en La Piña quieren que en Pueblo Nuevo quieren se recoge toda la inquietud de los comunitarios todo y luego viene a un banco de planificación con los expertos en la materia y se dice bueno la cantidad de dinero para este año son X cantidad de millones bueno vamos a sacar obras y como se comienza a planificar el costo de cada obra y en base a eso entonces regresamos y le digo mire usted pidió cinco obras para este año le voy a hacer una pero tiene que estar hecha exacto cinco torras cinco torras es que hay que inaugurar este año mire usted pidió tres las tres ya eran pequeñas se le van a hacer las tres en este año ¿cuándo el año? antes del 31 de diciembre Dios mediante usted lo va a estar inaugurando eso tiene ese es el presupuesto porque el pueblo participa entonces usted lo que tiene que cumplir con esa oferta no sé cómo han hecho muchos que van a hacer los levantamientos y por ahí no veremos y no se sabe dónde están esos medidas tú me entiendes eso eso no ocurre con nosotros hacen coca hacen coca porque esa es una buena técnica y la gente cree en eso y cuando usted vuelve y le dice bueno mire de estas tres le hicimos una la dos no la olvidemos el año que viene la primera que yo tengo en carpeta son esas dos eso es y eso eso es una herramienta muy importante muy interesante que se puede aplicar y que las comunidades lo esperan porque ellos son los que dicen lo que quieren no lo que yo quiera no lo que diga el alcalde no lo que diga la encargada de planificación no queda la encargada de las mujeres no no lo que quiere cada comunidad lo único que usted tiene que saber priorizar los recursos y una buena planificación de los recursos y actuar porque la gente cuando tú vuelves donde ellos le dicen mire las tres obras que usted me dice este año yo no puedo hacer esas las tres pero lo voy a hacer una ahora cuando usted le inaugura esa con ellos ya se siente bien claro antes la prioritaria no la prioritaria no la prioritaria a veces no son ni las más suaves eso puede ser las más grandes siempre y cuando ahora tú tienes que saber delindar porque veo personas que comienzan a ofrecer cosas yo no puedo hacer esto porque la gente ya me conoce o sea que yo pasé por un ayuntamiento y las cosas que decimos un tigre por eso porque dijo un tigre las cosas que te piden que son del gobierno tú haces una lista aquí y una lista aquí las mismas son estas estas rondas que ustedes piden son del gobierno central no son del ayuntamiento porque el ayuntamiento no tiene los recursos para eso pero vamos a ponerla aquí y yo junto a ustedes vamos a buscar llegar al presidente llegar a un ministro para ver cómo se resuelve y también se resuelve la candidatura la candidatura suya la usa de puente para resolver exacto porque eso es exacto nada Nelson ya para ir cerrando dele cotorra a la gente joven dele un mensaje a los muchachos jóvenes que todavía que conocen de ustedes o que no conocen o no importa dele un mensaje a la gente joven la juventud en San Cristóbal especialmente a la juventud del pueblo de San Cristóbal tenemos próximamente encuestas por ahí andan encuestando ya en la calle jóvenes busquen la historia conozcan la administración de Nelson y cuando en la calle le pregunten le encuesten por quién usted va a votar por qué alcalde día completo por Nelson de la Rosa diga de la Rosa porque ahora veo compitiendo don Nelson cuidado no se equivoquen Nelson de la Rosa el hombre más chiquito del mundo Nelson de la Rosa es así que la juventud en este pueblo espero ese voto también un mensaje a las mujeres en esa misma línea de que cuando le pregunten en la calle señora o señorita por qué no te va a votar usted pueda contestar satisfecha de conocer los resultados por Nelson de la Rosa la alcaldía y a los jóvenes de juventud acumulada ¿verdad? como como mi amigo Pedro de juventud acumulada cuando le pregunten por ahí también y cada quien cada quien aquí se ubica ¿verdad? se ubica en la edad que es y entonces también a lo de la a la juventud nuestra de juventud acumulada también que digan que van a votar por Nelson de la Rosa para la alcaldía Nelson de la Rosa para que no haya error de acuerdo eso es lo que esperamos pueblo de San Cristóbal y estaremos con ustedes al servicio de este pueblo que tanto apreciamos y que tanto agradecemos gracias uno uno vamos a despedir a Nelson con un solo aplauso uno dos tres un solo primero es mío dale más dale más dale más dale más dale más